Tres temas, señor Spermi, y después vienen, obviamente, Winners. Así que, vamos a llegar a las escuelas manos del mercado, desde Contepepa, Río Bajo, cercano de ustedes, él es Sorino, Spermi. Spermi, Spermi, Spermi. Spermi, Spermi, Spermi. Spermi, 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 Spermi. Spermi, Spermi, Spermi. Spermi, 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 Spermi. Spermi, 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 Spermi. Spermi, 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 Spermi. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video